Muy buenas tardes, soy Traxium y continuamos a la serie, a Europa en el Series 4 con la nueva expansión Mandate of Heaven con los WSW, que sin duda somos ya el vasallo más poderoso de Japón, pero tengo mis serias dudas respecto al futuro como tal porque Asikaga se está integrando a todo el mundo sin dar mucha objección entonces no sé hasta qué punto vamos a poder ganar eventualmente lo que pasa es que ahora hemos conquistado cuatro nuevas provincias y estamos un poquillo regular de dinero un poco regular de dinero y otras historias Sokawa ya nos lleva el válido para WSW y los hemos destrozado, lo cual está muy bien y tenemos nuevas provincias que están llenas de gente que no nos quiere mucho Tienen disturbio, tampoco las podemos hacer Estado de momento hasta que subamos un poco más la tecnología administrativa lo cual es complicado ahora mismo, así que no vamos a hacerlo Entonces, a grandes rasgos solo nos queda conquistar el Japón Tenemos corrupción, por cierto y un montón de malestar nacional con el que vamos a tener que luchar Nacionalistas de Siva, ¿por qué? si es que realmente no tenemos nada ya en Siva Estos nos tendrían que querer, ¿no? Les hemos liberado Kono, se sienten amenazados Y Siki también, muy Siki nos quieren O un cometa, justo lo que necesitábamos Encima nos sale carísimo subirlo Bueno, hay una nueva opción, creo que es la de Parientes del Demonio, es bienvenida Era necesario Vale, y vamos a recuperarnos de las guerras, quizá Estiobélico O el Manpower, no vamos a poner el Estiobélico, creo que lo terminaremos antes Y estoy por gastar la influencia El poder diplomático, porque es que No nos interesa nada tenerlo, eh Mirad el disturbio nacional que nos da Y si nos lo quitamos, tenemos un problema bastante Más reducido En ese aspecto Vale Pues vamos a Rusear un poquito los cores Y tengo que empezar a pagar la corrupción, macho Es que esto tampoco nos interesa mucho Vale, ahí hemos cumplido la misión Y vamos a darle a la de la Soldadesca probablemente O a la de la estabilidad Vamos por la estabilidad Soldadesca tardará más Y esto a ver si lo podemos subir A ver Jolín con la gripe, ¿no? Se han motivado con el DLC del Crusader Kings Y ahora lo están trayendo aquí Vale, y estos de Kichikawa Los muy listos están invadiendo los países que hemos creado Aunque los muy listos no saben que esto les pide Tres soldados Y están atacando con 2,6 Así que tendrán que esperar un tiempo Y hay que pagar la corrupción, efectivamente Que no se me olvide Ahí Empieza a bajar Voy a dejar el mantenimiento del ejército Buff y aún así Me interesaría quitar este estado Joder, qué mala suerte Me interesaría quitar este estado Por ejemplo Igual no se puede, ¿eh? Quiere decir igual Por poner un edicto en alguno de estos Bueno, esta autonomía está ya súper baja No sé, va a ser complicado de tomar el Shogunato Ahora, lo prioritario es que no queden Más basados O sea, que estemos nosotros y el Shogunato Entonces ahora creo que esto debería ser una carrera Por ver quién se queda en todos los territorios He puesto el foco Debería ponerlo en administrativo, tío Alianza de Isiki Vale, más gripe Amazing Vamos a aceptarla, ¿por qué no? Vale, es cuando reclaman el Shogunato ellos Y nos la lían Vale, perdemos uno No es tanto Y sobre todo es por la sobreextensión Así que En cuanto esta termine Debería bajar bastante la corrupción Y en verdad ya podríamos conquistar a cualquiera Pero Hasta qué punto nos interesa ahora meternos en alguna guerra Vamos a hacer reclamaciones Eso sí No vamos a empezar por ahí Porque son aliados Quieras que no Y Ahora es que supongo que esto se lo van a comer Vamos a meternos aquí también Y a tener contraespionaje porque Nos da igual Y ahora supongo que los Asikaga estos Alguien integrarán ¿Creéis que no? Asikaga tiene que asusbelia Inexionar daimyo sobre Huesugi Están amenazando a nuestro gobierno Sobre Japón Ojo que nos podrían declarar la guerra Tendríamos que tener más tropas que ellos Es que nos la pueden liar Ahora que lo estoy pensando Y eso nos Se nos cargaría la serie Básicamente Hombre menos 20 Baja Es que menos 20 es una burrada Pero claro Es que dará en 75 Tenemos que hacer al menos Tres tropas más Tres tropas más Podemos hacer una Un cañón Vamos a hacer un cañón Y lo que os digo Me gustaría tener 16.000 tropas Va a ser un poco complicado Está esto a cero ya Investigación desequilibrada ¿Veis? Ese es el problema Que esto habría que subirlo Joder Y ahora que hemos subido La tecnología Vamos a tener ese problema Inventar reclamación Por aquí Tú vete aquí ya Y tú Aquí le podemos pillar Las tres Bueno Vamos a darse Vale Estamos a punto De poder hacer 15 Y eso nos dejaría Bastante cerca Fortaleza Y la corrupción Es que la corrupción Nos quita un dinero Puedo pedirle A la burguesía Que nos mande Un regalo al estado 15 educados O 10 de prestigio Hombre 15 educados Es muy poco 10 de prestigio No está mal Pero claro Tenemos ya bastante Vamos a darle a esto Por darle a A ver Nos da apoyo diplomático Por 20 de lealtad Vamos a pedírselo Vale No ha pasado nada Me alegro Y a cuánto Nos deja esto En el 89 Vale No está mal Vale Estos han conquistado Algo más Por aquí Y si ahora Quisiera declararle La guerra Que pasaría Igual esto Es ganable Ya Si se dice así Pero Quizá No lo sé Si petaramos Las tropas Del Daimyo Y todo el rollo Vale Terminan las treguas Me gustaría invadir Primero a otro Pero bueno Pero bueno Antes de ir a Sobre todo Por dejarlos Ya bastante debilitados Esto está puntito Baja muy rápido La autonomía Tenemos esa Esa ventaja Eso sí De hecho esto está Ya muy cerca De quedarse a cero Y eso que hemos tenido El tema De las enfermedades Y tal Entonces ¿Qué sería Por tomar la capital? No En teoría Quien domina Kioto Es el Shogun Para que verlo Vale Poco vamos ganando Más dinero Pues creo que La corrupción Nos va a pasar Una muy gorda Y encima Que esto Cada año Es más caro Estoy comerciando Por cierto No Y tengo que hacer Barcos incluso Si tengo Tengo que hacer Tres barcos Vamos a hacerlos Every barca Uno Dos Y tres Vale Vale Vamos a meterle Otra reclamación A esta gente Y estaría bien En realidad Que se muriera Este tío El consejero Macho El rey Que diga Hombre El heredero Tampoco es la gran cosa Vaya mala suerte Con el pedazo De heredero Que teníamos Y había que perderlo Y es lástima Estamos manteniendo Fuertes también Ahora que lo pienso Claro 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 Aquí tenemos Dos Un poco inútiles Tendré que cambiarlos Pero bueno Ahora deberíamos ganar Un poco más de dinero Ya ves Uno y pico No está nada mal Estoy pendiente De que nos suba esto Está ya puntito Y como van Vale Ya hay cero de disturbio Y esto Estará pronto Más bajo Vale Owari Ya está cero Esto está trece Las del norte Que tal van Veinticinco Ya están en el límite Treinta y nueve Veintiocho Vale Vale Y esto no va a dejar De setenta y cinco Tampoco Vale No creo que podamos Llegar a dieciséis Eso es lo que me preocupa Un poco Bueno quizás sí Cuando esté todo bajo Pero Sinceramente no creo Vale Podemos subir ya la tecnología Y dime que perdemos esto Vale Ya no está desequilibrada Entonces Ya no estamos gastando En equilibrar la corrupción Ya generamos algo de dinero Lo que pasa es que estamos Igualmente atrasados Bueno Tampoco pasa nada Vale Y tenemos ya quince Voy a hacer Otra unidad más ¿Qué misión teníamos? A la estabilidad Cierto Y no nos sale la del manpower Ahora quejetas Vale Pues Vamos a hacer un soldado más Con esto tendremos Quince mil Vale Se ha generado esto Perfecto Vamos a juntar los barcos Con quince mil Quizá Podamos Pero casi prefiero Invadir primero a este Conquistarle Y ya pasaremos Otra cosa Dije para mil quinientos Ser el shogun Realmente no estamos Tan lejos Igual no es posible Para mil quinientos Pero tampoco O sea Tampoco estamos tan lejos Quiero decir Y aquí había un centro De comercio ¿Verdad? Esto estaría muy bien Pillarlo Y esto es de Yamana De hecho Juego al arambulante El 10 de prestigio Un artista O uno Estabiliar gratuitamente Pues uno Estabiliar Por el amor de Dios Quizá Debería haberla subido A dos Ya si teníamos Mostres gratis Eso es lo que habría Que haber hecho Pero bueno Que tampoco pase nada Y esta gente Está aliado Con Kikuchi Y Sony Kikuchi Son estos Tío Son aliados Vamos a meterle Reclamaciones Pero no me hace Nada de gracia Cargarme de más aliados Hombre Estaría bien Sobre todo Puedo obtener Esta isla completa Y quizá Estos de Isiki Vengan Los Yamana Estos siguen aquí ¿No? Peleando Tiene que tener Una devastación Esta provincia Minaz 44% Modificador De soldados Cal Menos 44.9 Muy heavy Uy Perdonadme Vale Esto ya no tiene Disturbio ¿No? Vale Algún evento bueno Ahora estaría bien Subir la administración Realmente no es No es peligroso Porque estamos ya aquí A 7 Pero no podemos Quitar el foco De aquí Muy a mi pesar Porque necesitamos Equilibrar la de Administración La de diplomacia Que diga Vale No podemos perder Mucho el tiempo Para invadir a esta gente Así que vamos a meterle Un par de reclamaciones Aquí Kuchi Y fuera De hecho Sony no acude Pues le vamos a dar ya Porque si Sony no acude Si Sony no acude Hay que darle Vale vamos Voy a subir esto Dime que no perdemos Dinero Vale No tengo mucho manpower Tampoco Ay lo malo es que Tenemos que mantener fuertes Y si me pongo Sobrejoso Kawa Y le espeto Aquí Tío Ahora tendrán el manpower Alto y todo el rollo Pero yo que sé Y esto Tiene aquí 3000 Aquí les podemos Tentar hacer lo mismo Como en En esta provincia Vamos a ver si Que nos puede dar Una ventaja Bastante grande En esta guerra Vamos a intentar Hacerle una reclamación Antes de atacar Que sea por esta provincia 4 Hombre si pillamos Bungo Ya podemos hacer Reclamaciones Por todo esto Venga pues Cogeré Bungo Total Estado Estado No vamos a hacer Un mes más Ahí está Reclamación En Bungo Perfecto Vale Pues vamos a Aclararle la guerra Allá a mano Me deja Por Sengoku Vamos allá Kikuchi va a venir Inevitablemente Kikuchi De todos modos Uesugi Yamana Le ponemos Que pueda llamar Aliados Así le podemos Quitar esto Sin demasiados problemas Y dinero Y tal ¿No? Va Vamos a darle Total Eso nos puede llamar A nosotros En teoría ¿Por qué no me deja Moverme? Ah que tiene aquí Un fuerte Maldita sea Ah Como me la ha liado Me tendría que haber puesto Aquí al sur Ah que fallo Más gordo Vaya fallo Pues nada Vamos a ponernos aquí Voy a bajar La velocidad Y aquí no aseríamos Porque nos pedirá 6 Seguramente Vale Vamos a hacer Lo siguiente ¿Dónde tiene su capital? Aquí Vale Creo que podemos Ocuparlo todo Aunque aquí Hugo nos pide 6 Vale Perfecto No Quédate aquí Vale En cuanto Aseríamos esto Vamos a traerlos Aquí Por aquí Puede que me creen Tropas En teoría Yamana ya no va a crear Más tropas Ellos no pueden Llegar hasta aquí Vamos a traer aquí Más tropas Y si no me bloquean El camino Mejor que mejor Ah esto Lo vas peleando aquí Ni me he dado cuenta Me la ha capturado De algún barco Lo has peleado Dos Y ellos tres No está mal Estamos aseando aquí ¿No? Pues venga Nos quedamos ahí Y me atacan Pero Tenemos más tropas Allí que ellos Creo que con un poco De suerte Ganamos sin Demasiado problema Pues sí Se han suicidado Ahí Yo creo que La IA se desespera Y decide atacar Venga Sí Transportamelos Vale Y esto A grandes rasgos Está ganado Vale Me bloquean ahí arriba Pero da igual Pueden cruzar No Vamos a poner aquí El de asedio Y lo mandamos Aquí arriba ¿A quién se acaba De integrar? ¿Quién estaba aquí Tío? Kikuchi Eran los Ouchi estos Creo Ah Qué asqueroso El japonés El japonés Supremo Ah Es este Vale Aquí todavía No asediamos No Vamos a hacerlo Más fácil Vente aquí Vale Ahora cruzas Tú te vienes ahí Vale Entonces Yo ahora bloquearía aquí Para que acabe este asedio más rápido Realmente es el que más va a tardar Supongo Atacan aquí A Hosokawa Vale ¿Se ha aclarado la guerra o cómo? Defensor contra Hosokawa En reconquista de Iyo Pues Iyo Lo hemos conquistado nosotros Así que Lo vas a tener difícil amigo Y si les hacemos el lío En plan No, no podemos Pero puede que si llegamos aquí Amigo, van a reforzar justo Me dan pena Ah, no podemos atacar Vale Pues cuestión de que acaben los asedios No, no podemos